Villahermosa, Tabasco, 25 de junio. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, PRI Verde Panal, a la diputación local por el noveno distrito, César Rojas Ravelo, aseveró que los cierres masivos de campaña de parte de los candidatos al gobierno estatal y a la alcaldía de centro, demuestran el respaldo popular hacia los abanderados del PRI. César Rojas Ravelo expresó que seguramente su partido no solo retendrá la gubernatura de Tabasco, sino que ganará la mayoría de las presidencias municipales y del Congreso del Estado, desde donde trabajará incansablemente para un mejor tiempo para Tabasco. Estamos seguros que el pueblo de Tabasco nos ratificará, como ahora lo está haciendo, como su mejor opción para gobernar y para representarlos dignamente en el Congreso del Estado, dijo. A 48 horas de concluir las campañas electorales, el candidato a la diputación local por el noveno distrito manifestó que hoy los tabasqueños están en la idea de refrendarnos la confianza y vamos a ganar con sus votos.